¡Pum! 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 Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí y volvemos en Dark Souls 3. En el episodio anterior fue todo contra el puto alabardero de los cojones. Y nada, hoy he decidido pasar, hoy he decidido investigar a ver qué hay aquí por la ciudad profanada. Después de matar a Jormel, gigante, y todas las almas que pille. Y no las usaré para pillar, para subir de nivel, sino que las usaré para pillarme una armadura. Vamos aquí. Con esta cosa me dio un monorroyo, me quedé muy en plan de ¡Aaah! Porque no sabía lo que había y porque había ronquillos, ¿vale? Venid aquí, hijos de puta. ¡Puta casa! Con talones de desertor, muy bien, para vender los juegos. Y ahora tengo dos caminos. No me da buen rollo esas putas mierdas. Ahora tengo dos opciones. O ir por el camino en el que hay algo roncando. O seguir al tío este. Voy a activar la emboscada de aquí. No me acordaba de ti, hijo de puta. ¡Joder! Espera un momento, coño. Estaba con tu amigo. Ahora ya te toca a ti. ¡Joder! Mira, vamos a entrar aquí y que pase lo que sea. He cambiado de idea nada más entrar. ¡Joder! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabía que, digo, se supone que está durmiendo, pero en cualquier momento se va a despertar. ¡No, no, 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 Tengo mucho miedo O sea, cuando digo mucho miedo Es que tengo mucho miedo Muy ilusorio Qué puta vida, tío Es que No está bien esto No está bien Hay un cuadro Muy bonito Y dos regalos Custodiar por lo gordo ese Creo que he tenido suerte Pero incluso para tener suerte Me ha costado tanto como para Que me puedan dar dos regalos He pensado Arriba el momento en el que toque las tejas Resbalan y me caigo Y ya verás que risas Vale, es un de antes Qué mal lo he pasado, Dios A ver la armadura, tío Me iba bien la cara Me iba bien la máscara La cara De la armadura del tío El resto No ¡Tú, tú, tú, tú! Ah, es de que no puedo beber estos ahora Mierda ¿Quién es el listo? Estoy un poco hasta los cojones de vosotros, ¿sabes? Es que no sé si fiarme de esas cosas, tío Es que Deja de Fiarme ¡Cosas! Vale, vámonos Vámonos Bebe Una Dos ¡Hostia! Ahí está el gordo durmiendo Ahí hay un regalo Voy a morir Pero al menos voy ¡Eh, eh, eh, eh! Este cabrón ¿Qué? Al menos voy a ir a por el regalo Toma Ya, 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 ya Puta madre Ya, ya, ya Todo el día igual Todo el día igual Todo el día igual Todo el día igual Me voy a petar No me voy a petar eso No me voy a petar eso No sé si me voy a petar eso No, yo tengo miedo, tío Yo me quiero ir Yo me quiero ir Trozos de titanita Bendito sea Es que el gordo durmiente de ahí arriba ¿Qué? Después digo yo Después digo yo Que podré ir ahí arriba Ah, vale Uf, esto no Uf, esto no Descansa por Dios Una hoguera Sí, señor Sí, señor El puto estándar de qué susto me ha dado What the fuck No está muy transparente No está transparente casi Ya, vale Digo, no está transparente para Ser que Bueno, a ver Mira, tenemos a ver Demasiados caminos Muchos caminos Para mí cuando ya hay dos caminos Ya son demasiados Y aquí hay Uno Que creo que es para matar al gordo Vamos a matar al gordo No se lo enteró Vamos a matar al gordo Por aquí no se puede ir Para matar al gordo Qué bien, ¿no? Qué felicidad Este que sube Que parece ir directamente al cotarro Y el otro parece entrar ya A mitad del cotarro O sea Por aquí directamente Es como que te lo comes todo Te vas a comer todas las hostias Todos los todos Y por ahí Es como que evitas algún O la sostenir al menos Porque yo no veo nada Yo vi un montón de muertos Una mancha de sangre al inicio Se mueve Se está moviendo Eso se está moviendo Es que eso se está moviendo Es que se mueve Es que se... Vale, pues Dragón Dos Aquí era por flechas ¡Ragón! ¡Ragón! ¡Quita! ¡Ah! ¡Esto está vivo! ¡Este es de los chumbos además! Coge el regalo ¿Sabes que hay dos dragones allí, no? Justo detrás... Bueno, ahora a tu derecha Hay dos putos dragones Creo que lo sabes Deberías saberlo ¡Se ven! ¿Sabes? O sea, quiero decirte Se ven Muérete ya No, espera Que me va a matar a mí Bebe Minus mal que debido ¡No! ¡Mira! 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 Estás tocando los cojones ¡Fragmento grande de titanita! ¡Quien quiero! ¡Trojos! ¡No fragmentos! Vamos a analizar la situación Hay un puente Y dos Putos Dragones Dos Creo que no tengo Ni las flechas suficientes Para cargarme De suave ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 que coño no tío, no tío lo que me faltaba, en serio en serio en serio, en serio voy a correr, voy a ir voy a pillar los regalos, los que pueda y vamos a dejar el episodio aquí porque no sé cómo afrontar esta mierda corre, 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 déjate caer ahora por aquí Taka fragmento de goso de ceniza, muy rico esto por ahí no hay nada por aquí no quepo, ¿no? no hay nada Urna, urna de electricidad, what the fuck Yo no sé dónde estoy, pero como voy a palmar ¿Qué es esto? Tiré adelante, por lo tanto intento usar un señuelo Cuidado con emboscada, en las cajas o un dragón Se les oye Vale, amigos, están por aquí Uno fuera Ya llevo dos fuera Me queda otro que no ha bajado Ahí está Eh, 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 eh Me has dicho tres y yo con los tres que ya he matado Y estos dos, cuento cinco Esas mates Pues hemos cogido los regalos Vamos a ver si puedo mejorar algo Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Demasiado disgustos por mí Bueno, pues me he empezado a comprar la armadura de Smog No puedo ya rodar ni con la uchiga Tana Y es que, es que en serio, tío O sea, no sé cómo voy a salir de esta No sé cómo me las voy a apañar En algún capítulo voy a tener que farmear Pero a la bestia, tío O sea, no sé No tengo ni idea Muchísimas gracias por estar aquí Hijo burdo, chaval Un día más Y bueno, pues eso No sé qué haremos el capítulo siguiente Muchísimas gracias Gracias